Bien, bienvenidos a un en vivo. Ahí está Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Ale, ¿cómo estás? ¿Con Ale, hija? Sí, ando con Ale, ¿qué haría? Pero vamos a ir a la farmacia, pero se la veremos en el video. Gente, esta es una receta que se prepara con un arrocito liciano, que yo la cocine con el doble de agua. Ya ustedes lo han visto, hemos preparado ya esta receta varias veces, pero igual lo quise repetir, nada más un poco más adelantado. Aquí tengo vinagre de arroz con pizca de sal y azúcar. Y luego tenemos que moverlo, Ale, si me hacen el favor, así como de meter la manita. Pero aquí tengo unos papeles, este, film, que se llaman, son de cocina, son plásticos de cocina, a ver, por acá. Tengo una hoja nori que voy a picar. Con un cuchillo así bien filoso como este. Eso le decimos, filo. La cuestión es que tiene que picarla como en tiritas. Ariana, venga para acá. Arriba, Ari, va bien. El nori le da el toque, ¿verdad? Porque por lo general, este, lo que es suchi lleva novia. Así que esta es una receta un poco diferente, ¿vale? Trata como de majarla bien. Y lleva, ya sabe, aparte de la arrocita luciana, voy a colocar aquí en un plástico de cocina. Jennifer, que se dice buenas a las noches. ¿Cómo le va, Jennifer? ¿Todo bien? Hoy tenemos, ¿verdad? Dos envíos, así que ustedes cuando no se termine, pueden ya empezar a deleitarse con el siguiente. Este, colocamos salmón. Voy a colocar. Jésucrema. Voy a preparar yo dos bolitas. Quedan muy, muy bonitas. Ahí, ahí hay mensajes ahí. Flor Falles dice, buenas noches. Seguida Gutiérrez, hola, buenas noches. Linda González, buenas noches. Gente, buenas noches. Bueno, aquí tengo un aguacate. Vamos a ver. Ariadna, mi amor, aquí, vas aquí, por aquí. Tengo aguacate. Ya ha salido bien. Voy a cortar un pedazo. Y lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar arroz. Este, el orden no va a afectar el producto porque la idea es que quede como adentro. Aquí está el arroz luciano con las hojas de nori. Y luego lo que tenemos que hacer. Alba Rojas dice que delicia. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué es la cuchilla de misaludes? Debe. Ua, lo pegó el cuchillo. He dicho que los ves de todos lados. Muchas gracias. Hacemos unas bolitas. Y vamos a dejarla reposar. Vamos a repetir otra. Muy bien. Ahí estoy a ponerle el arroz primero. Vamos con este crema. Y el pedacito de aguacate. Gente, recuerden que esta semana igual tenemos rifas. De productos patrocinadores. Ya vamos a colocar un post. Para que ustedes estén pendientes. Para ver cuáles se animan y vienen a cocinar aquí con nosotros. Y pueden también pues, gracias a eso, tener unos premios muy, muy, muy bonitos. Muy bien. Estas pelotitas, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar, pues, unos 10 minutitos para que se acomoden, todavía se acoplen mejor y luego las sirven en un plato. Y van a dejarle caer esto que vamos a hacer, Mariana. Bueno, tenemos semillas de ajonjolí. Tengo salsa china. Y miel de abeja. Vamos a ver. Ahí está. Un chorrito de miel de abeja. Y esto queda, se caza delicioso. Queda súper bueno. Voy por la puchara. Y esto, sencillamente, lo que tenemos que hacer es moverlo. Y luego lo vamos a poner sobre nuestras bolitas. Ustedes vieron, y ahí ya nosotros sacamos la foto con el post. Así queda. Ves, una salsa que tiene cierta consistencia debido a lo que la textura de la miel nos aporta. Y el sabor es delicioso con la combinación de estos tres productos. Así que ya saben, a Loro Luciana nos trae siempre recetitas, siempre en lo cotidiano, como nos gusta nosotros tenerlo en casa. Y para la otra semana vamos a preparar la cena con arrocito, acompañado con arrocito Luciana, porque a nosotros los hijos nunca nos puede faltar. Así que ya lo saben, siempre tengan su arroz en casa. Y por supuesto que sea Luciana, que estén muy bien.